revivamos nuestras tradiciones latinas en el mes de la hispanidad disfrutemos juntos de la herencia hispana a todo folclor hola mi nombre es vanessa originaria del estado en zoategui venezuela en este momento le vamos a hacer la presentación de las carnes a la llanera también llamadas carnes en vara originarias de los llanos de venezuela las carnes a la llanera tienen un tiempo de preparación de 4 a 5 horas en vara estas carnes son originarias de los llanos de venezuela en donde allá podemos ver que se preparan al aire libre pero aquí tuvimos una adaptación para poder ofrecerlas las carnes que se utilizan son las carnes de res la carne de cerdo y las costillas de res y de cerdo estos platos van acompañados de papa salada yuca hervida y tajadas también llamadas plátano maduro la carne viene acompañado de guasacaca y salsa picante espero que los disfruten nos visiten pronto y tengan buen provecho baile típico de venezuela el joropo es un género musical y danza tradicional de venezuela los elementos típicos son el zapateado o escobillao comúnmente se baila en la región de los llanos aunque tiene sus variantes en otras regiones el vocablo joropo se utiliza en general para designar una música vivaz con arpa 4 y maracas como base instrumental 2 y y y La parranda venezolana Es de origen binario, al igual que la guinaldo y la gaita. Para algunos, esta expresión musical representa la más hermosa conexión de origen autóctono navideño, pues suele escucharse en época decembrina. Pero también, servir de crítica constructiva a situaciones y personajes que fueron o son noticia en su momento. La parranda es interpretada por grupos musicales que originalmente participaban en eventos sociales y recorrieron las calles de los poblados, con ritmos musicales que hacen bailar a los espectadores. Un gran saludo a todos mis hermanos venezolanos en las Carolinas y a todos los venezolanos en cualquier parte de los Estados Unidos y a nuestros hermanos latinoamericanos. En el mes de la hispanidad debemos sentirnos orgullosos de nuestros orígenes, de nuestra cultura. Y es un gran momento para unificar nuestras fuerzas como hermanos latinoamericanos y expresarlas en ese sentimiento de solidaridad. Es momento de apoyarnos como hermanos latinoamericanos en este mes de la hispanidad y seguir impulsando iniciativas como la que lleva a cabo Progreso Hispano News TV Digital. Así que en este mes de la hispanidad sintámonos orgullosos de ser latinoamericanos y expresemos nuestra solidaridad como un gran grupo que impulsa los cambios no solo en los Estados Unidos sino en toda la región. ¡Gracias!